¿Cómo está, amada iglesia? La iglesia cuadrangular del país de Panamá. Este es el pastor Mario Barahona, pastor principal de la iglesia cuadrangular Angel's Temple, congregación hispana en la ciudad de Los Ángeles. Este día vengo aquí a ustedes para hacerles una invitación al evento Eclesia Ungidos para la Cosecha, el cual se llevará a cabo el 31 de julio al 6 de agosto en la ciudad de Meteti con la pastora anfitriona Adelaida de Ramírez. Déjeme decirle algo. Estamos en tiempos donde necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Él tiene una agenda. Él tiene un plan. Y para nosotros entrar a la cosecha, a la unción para la cosecha de estos últimos tiempos, necesitamos escuchar su voz. Necesitamos escuchar sus planes y trabajar en lo que él anda trabajando. Va a ser un tiempo maravilloso. Vamos a estar allí en el bello país de Panamá, provincia de Darien, ciudad de Meteti, con la pastora anfitriona Adelaida de Ramírez. Dios los bendiga y espero verlos a todos ahí. No solamente a los pastores de Darien, sino a todos los pastores de la Iglesia Cuadrangular en Panamá. Reciban un saludo desde aquí de Los Ángeles de la congregación hispana Angelus Temple.